Muy buenas a todos gente, bienvenidos nada más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo de la serie del Road to Top 250 en las ranques de Warzone 2.0 y como veis en el título, hoy os traigo el episodio en el que subimos a plata 3, ya estamos cerquita ahí de oro y obviamente primero recordaros que si podéis dejar un buen like para apoyar la serie y seguir subiendo vídeos de la serie de Road to Top 250 os lo agradecería un montón, es verdad que es un poco menos apoyada que la serie de las ranques de Modern Warfare 2 que no entiendo por qué, porque no es mi main content por así decirlo, pero es verdad que en las ranques es raro porque en directo hay muchísimo apoyo pero los vídeos como que no interesan tanto como pensaba que iban a interesar, pero si queréis que os traiga ciertas cosas respecto al tema de las ranques en plan, cómo ganar puntos más fácilmente, tema de mejoras, mejores clases, rotaciones, cualquier tipo de serie de cosas si queréis que os la traiga pues me lo podéis poner en los comentarios también y lo que os digo, dejar un buen like para apoyar la serie, dejarme ver que estáis interesados en que suba cosas relacionadas con el tema de las ranques obviamente esto lo utilizo de cara a prepararme para la World Series aunque no sea el mismo formato, ni mismas armas, ni misma gente ni mismos premios, ni misma intensidad, pero es verdad que en ciertas cosas, en ciertos aspectos de las ranques sí que se pueden practicar para los torneos de privadas, en ciertas cosas muy concretas, así que me lo podéis poner en los comentarios, estaré leyendo y lo que os digo, espero que disfrutéis del vídeo, dejar un buen like esao, si no estáis suscritos os recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratuito y podéis activar la campanita para que os notifique de cuando subo vídeo ya sabéis que estamos en directo todos los días en el canal de Twitch, jugando ranques y practicando y pillando ritmo sobre todo para ese qualifier del mundial de Call of Duty Warzone, así que os dejo por aquí, espero que disfrutéis y nos vemos en el siguiente, adiós Tengo armas para pusear Tengo aquí una chimera y una STB, como ir a punto rojo Cojo esto de aquí y voy para allá Tengo un tío aquí delante Ok No es bueno No son malos eh ¿Qué zona estaba? Aquí delante mía Estoy disparando Estoy disparando Si venís para adelante lo veis, literalmente, ¿sabes? ¿Qué? ¿Es lo que baja el para este? De atrás. Yo... ...están pegados para traer. Ya llevo media vez diciendo dónde está, chavales. ¿Dónde la man? Si, pues eso decían... ...eso he dicho tres veces dónde estaban, pero bueno. Si, si, si yo estaba pusheando contigo. Yo me estaba pegando con otro compañero. Vale, vale. Un compañero autorizado para redespliegue. UAV de respuesta, enemigo lanzado. UAV de respuesta. Silencio. BAZö. Contigo! Han comprad-caja aquí. Atención, parte del equipo está fuera de la zona segura Van ahí a la izquierda, tengo precaja Tengo caja portátil, tío, para si conseguimos dinero comprar, ¿sabes? Pero... Nada, arriba Ahora me voy a ir atrás, ¿eh? Vamos a desciparte atrás, si quieres, mejor Esto no es la fortaleza, ¿verdad? Tiro para abajo, directo, ¿no? Aquí de frente ¡Lanzo un desente! ¿Has ido? ¿Dos? Nada, me has ido, pues Bueno, matalos a todos Están drofeando aquí, ¿eh? O una sien, dos Hay boomo verde ¿Me dejas el...? No, no tengo dinero, siempre Tengo aquí una pistola Pistola de reanimación, aquí Tenemos dinero ya Dale, dale Compramos aquí a la izquierda Compramos tiendas por totes Los helicotteros se están poniendo aquí arriba Falla todo A mi izquierda, de frente a mí Voy a pegar el globo y voy a subir al de arriba del domen Ah, no es la fortaleza, tío Vamos, falla igual A la fortaleza, que no le den el domen Venid, venid Uno aquí Esto aquí, cerca del underground, cabales La montanita, ¿eh? Se ha tirado casi Se ha tirado casi Se ha tirado otro equipo, ¿eh? ¿Ha tirado aquí otro? Bueno ¿Sabe que lo tengo yo aquí, intermedio? Al pana Ahora yo tengo uno, yo Madre mía De verdad lo digo, de verdad lo digo Qué barbaridad La piso Guay, ¿so? Se da mejor con el SNG ¿Dónde está? Por la fortaleza dando vueltas Dando la vuelta, probablemente Se da mejor con el SNG, eso Dios Tío, ahora ¿Es esto, no? Píllate, fíjate Pues parece la cosa Deja mal a mí Buah, la cadencia que tiene esto, Toni Fuuu Reírme, reírme Si no lo pillas, deja mal a mí, ¿eh? Qué locura Voy a arribir aquí, tío Paso de ir allí Chavales, qué locura Habrá que descargar Habrá que subirla, ¿no? ¿O qué? Sí, yo la voy a subir Encima, vale como para ir para el agua, ¿no? Quiero probarlo en el agua Me parece más importante Esta tiene que ir en el agua Es una pistola, al fin y al cabo Sí Qué locura, chavales Se ha volado, ¿no? A ver, está haciendo pre-aim en un sitio Pero aún así lo veo muy bien, ¿sabes? No tengo dinero, Juan Campos Estoy yo, estoy yo Gracias, camino Zona segura trasladada A ver A ver, se mueve bastante Pero para corta a corta Tiene pinta de que esto revienta, ¿eh? O sea Esa es la T Esa es la nueva La... Que es como la... Sí, la T La T, básicamente Vamos, que tiene... Tiene cadencia de... No sé, la verdad De Scorpion, de Black Ops 2 Hay un Heli aquí abajo Eh, en frente mía ya Con Sniper ¿Dónde? Ha batido aquí en la roca este Bueno Ah Previa Cuarto el tuyo Otro más, otro más Close, close a mí Ha batido Pero le puedes levantar Hola Están haciendo ahí bandero o algo aquí, ¿no? Aquí están con Heli No tengo igual con lo que están Pero... Están tirando al Heli Trabajaron Tracet uno Ha batido Sin utilizar el vehículo Crackeado el otro Se matará a este Que se ha regresado el vídeo de nuevo No, no Lo opción es que le puedes Fueriar 72 balas a esto No, pero... Me ha sorprendido mucho, eh, tío O sea, tú dices que se mueve Pero en plan Una casita Cuidado, eh La vas, ¿no? Sí, sí, sí Y como en el coche vaya bien O sea, como en el coche Como en el agua vaya bien Ya, yo lo quiero probar ahora Quiero ir al agua, tío Y probar Cuidado como en el agua vaya bien eso, chavales Los lates que te puedes hacer con esto El agua se va a convertir en medio de un sitio 6 En un sitio de tiburones Seguramente lo que haré Es desblocarla esta noche, ¿sabes? No se ha cambiado, ¿eh? No se ha cambiado, ¿eh? Es peña cerca Sentirlo en micro, aquí Se llama F-TAG, no sé qué, ¿no? Sí Creo que lo que digo Que el agua va a convertirse en un sitio de puntuar F-TAG, sí En un sitio que lo vas a evitar Porque va a haber gente campeando la red, ¿eh? Están reseando aquí, researon aquí ¿Tengo gente aquí? Un bomba, tío, no me jodas Están las strikers, ¿no? Tienes aquí una pistola, por si quieres Viene detrás mía, tú ¡Éntrate! Nada más Estoy llegando Están todos dentro, están todos dentro Esto más calagada, efecto acá Tengo pukeeperando Lo que les acabo de hacer Uno estaba por hipotisciada, lo vi pasar yo No lo veo No lo veo, tío Ah, vale, no lo veo, tío, por favor Lo que le acabo de hacer a esos dos Está en el cadáver Pegarres, pegarres, pegarres Madre mía, la que le hice a los otros dos Qué cojones Ya la vi, ya la vi Solicito reconocimiento Joder Vamos aquí al límite Estoy viendo con el UAV A ver si puedo ver algo, de lo que vosotros ¿Te has dicho? Aquí hay gente Tengo cosas a pelear contigo ya Te voy a ayudarte Te voy a ayudarte, ¿vale? Vale Estás agarrando Márcame lo que puedas ahora, acabo de llegar Vale, veía que uno aquí y otro aquí Arriba o abajo Me lo creería yo esto, tío Cuidame, por favor No tengo nada Cuatro Pero ese no es el que yo he visto Madre mía No, no, no No, no, no Tiene que ir a la gente esta partida Eran dos jugadores aquí No tengo ni un arma, tú Voy a tirar drone, ¿eh? Asegurar Talk to me No veo nada aquí cerca En vera tampoco Avance no veo nada tampoco Por aquí nada Nada de nada, bro A lo mejor han cruzado Vale, pues vamos a nos faltan Vamos a nos faltan allá Yo sigo sin encontrar un puto arma Si teñáis algo, perfecto O sea, yo tengo armas del suelo, ¿eh? No, no, yo ni una Una pipa Luteando todo lo luteando Voy a subir para arriba Tengo para pillar munición, aparte Tengo que contigo también Están disparando de frente Avanzo Un francotirador Acubierto Batería reconocimiento perdida UAV enemigo encima UAV han tenido que tirar de tienda 100% Me gustaría acercarme igualmente, tío Mira, lo de rojo no veo nada, tío ¿El globo? Un tiro Ya, pero no le puedo dar el de aquí con el AE Atención Tenéis compañeros fuera de la zona segura Lo pella ¿Puedo ir a trazar esa fortaleza o no? No, no es fortaleza Me lo peo arriba el to Enemigo marcado Me da un hit Ahí Ven, tío, aquí Ven, tío ¿Has tracado este? ¿Has tracado? ¿El enemigo que está disparando por aquí abajo? Puede ser, pero marco A ver, me salen a sus enemigos Lo puedes rematar si quieres, eh He estado aquí de frente He rematado Es un tío, es un tío ¿Has tracado? ¿Has tracado? ¿Has tracado, tío? ¿Cuál es o no? Madre, tú se has reventado con las señas, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a comprar 20 campos Compramos cosas Sí, sí, sí Sortejo dinero Yo tengo ya, o sea, que pille el campo No, pero si queréis pillado ahí Un auto Guarda dinero para ser dinero Si no tenéis ventaja, aquí tenéis, eh, igualmente No, yo tengo, he pillado una ventaja de los tíos, ¿no? No, pilla esto si quieres Pilla esto si quieres, vale Pilla eso tú, que yo tengo autores y me rendo más fío No, 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 no Ahí tengo pistola yo también Ey, esa caja, que es un bug, ¿no? No, no, no ¿Por qué va a ser un bug? No se ve en el mapa ¿Cómo que no? ¿Esto? ¿De nuevo aquí? ¿Eh, tío, aquí a la izquierda o...? Atiéndose arriba o abajo Porque no hay... Ahí está bugado aquí, creo O no sé Voy a fumar Voy a fumar un porro Bien, como se va a irte al micro ya Camión enemigo marcado De la derecha, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí Ahí, ahí, en verde Vente Se están disparando como de aquí enfrente Lo veo aquí, se mete en esta caja ¡Oh, qué bueno lo ha hecho ahí, tío! Con una bala aquí arriba Tony, atrás tuya, a la izquierda Arriba No le mata Ya Pero chupa balas, ¿eh? Con la cortita de Tony Tiene 50 balas, pero chupa, ¿eh? Fíjate aquí Aquí tendría que haber muerto el pavo Pero vamos Holy shit Y le da... Le da una bala aparte, tío Estando... Él subiendo Igualmente chupa balas, ¿eh, gente? Chupa balas Ahí con la MP5 O con cualquier otra arma Estaba muerta Ahí con cualquier otra arma Estaba muerto el panel Literalmente Que es un gran bala aquí embaixo Vale, vale, vale Vamos a hacer bajas Vamos, por el último Voy a hacer bajas Oye, vamos a hacer bajas Oh, no, vamos a hacer bajas De ahí, creo. Sí, sí, está aquí todo. Nada, tú. No he podido coger todo. Pero el sniper, bueno, salgo, salgo. ¿Quieres que te dé mi subfusil? ¿Qué defiendes a un polmen? Nada, lo ves. Estoy con el sniper, pero lo más detrás ahí ya está. Toma, toma, toma. Nada, lo ves. A la derecha, chavales, se ni me ha dado. Ahí está ahí. ¿Cuántos? ¿O no lo habéis visto? ¿Me ha quedado uno? Yo tiro un mortero, un AR, perdón, por zonear, si quieres. Se van para atrás, seguramente. Qué mierda de mortero, tí, no lo tienes. Claro, no lo echáramos ahí. Lo único problema es no llevar ventajas ninguno, pero bueno. Se han metido dentro de la gasolinera, eh. Están cruzando para izquierda ahora. Lo voy a pillar, eh. Lo voy a pillar, eh. Otro más. Ahí. Lo veo con la marca, tío. Una mierda de juego con la marca. Otro flech ahí. Está bajo alerta, se va justo. Tocado. Tocado. Tocado, tío, ¿no? Tiro una semtex. Tocado. Tocado. Tienes corta o algo. No, tengo una castoff para ese 34. Uh, tiramos. Estoy bien con esto. Lo digo porque yo estoy frío. Le puedes dar tú más uso a este MP3. Claro, no tengo un brugues. Hostia, la caja donde la saca. Eh, ni pazo. Me está disparando en hiper, chavales. Sí, de izquierda el todo, ¿no? Lo que sale fortaleza a veces. Flaves ahí delante, a lado del tren. Voy a coger la caja por mi bestia. ¿Has rematado? ¿Me dan los 7 puntos de locos? Hombre, no, tú. Hay que rematar, chaval. Te viene de locos. Ahora mismo, sí. ¿Tiene alguna aquí a la izquierda? Oye, chavales, si no puedo pillar la caja creo porque... Ah, no, está ahí. Ah, no. Sigue. Está arriba. La que está abajo del todo. No, está arriba, está arriba. Ah, como decías que se iba para abajo tú antes. Ya ves. Ya, no sé. Pero antes es que estaba abajo. Sí, sí. El equipo llegó a la zona segura. Tío, para abajo antes. ¿Qué queréis? Enfrente, ¿no? Abrando las fortalezas. Sí, está el tío ahí. Vamos a por ellos ahora. Estaban cayendo por aquí también. Tenemos 31 kills de Chile. También. Me faltan balas de corta ahora, pero bueno. UAV enemigo activo. A mí me ven con el bar. ¿Tienes balas de corta tú? Sí. Un par. Un par. Aquí había uno, que es el que he rematado yo, Toni. Aquí arriba del todo. Escúchale, escúchale. Ni peando ni no sé dónde. De atrás mía. De mi derecha. Buena. Buena. No va mal a Mp7, eh. Ahí está un sniper, el de la marca amarilla. A mí me viene de locos esta de aquí. Eh, no puedo confiar aquí. Me parece buen sitio, la verdad. Pues de allí he ido a mi perro, recordad. UAV enemigo encima. Dos, cuatro. Entramos en el top tres de puta madre. El top dos son 80 de puntos ya. En plan, que a ver, que sí, que tal. Que obviamente ganar, pero... Pero joder, son 20 puntos menos que el top tres. ¿Sabes? El top tres son 60, creo. ¿Qué tiene este? Parcer rápido, eh. Pues parcer rápido tampoco para la zona final no está mal tampoco. Entre los 10 mejores. Bien hecho. ¿Qué prende ahí dentro? Avanzo. Vuestro equipo está en la zona segura. Top tres. Están todo equipos, eh. Hay que estar aquí a la izquierda, ¿no, chavales? Para cerrarles. Sí, o aquí dentro también, del este, lo que tú veas. Estamos en... Aquí hay heli... ¿Cómo aquí, chavales? Me oculto a mi izquierda, adentro. Aquí dentro. Movimiento. De nuevo aquí. Ahí te ven, campos. Sí, sí. Me separo un poco. Sí, sí. Lo he dicho por eso. Teo a tu derecha. Teo a tu derecha, yo. Aquí de frente. Ah, y tira bombos sin querer. Me he tocado a uno con piña. Están peleando adentro, eh. Tiro a dron. Tiro a dron. No voy a asegurar un momento la zona. Tengo otro aquí abajo también. No. Trae, trae, trae. Me rebelde aquí, además. Campos, tirame algo. Tira piña ahora aquí. Mi cuerpo, mi cuerpo. Tocado. Tocado al muro. Tocado al muro. Buenas plays, coño. Agafa ahí al fondo. Me pushean dos. Me pushean con humo, tío. Me pushean con humo. No, con humo es mío. Me pushean a otro equipo, ¿no? No es del mismo equipo, no. Me han dado. Me han dado. Van a hacer dos y dos. Había uno rotando por izquierda con humo. Tira para aquí a la derecha. Tira para aquí a la derecha. Mira qué fácil saber dónde te viene con la alerta, eh. Te marca el salto. Hay que ser de aquí delante. Me han dado de la derecha, bro. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Aquí arriba, Johnny. No puedo. A no ser que le pulle a la derecha. Que le puede pulle a la derecha. Si le pulle a la derecha, él. No, 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 no. Está en un hackleash. Está en un hackleash. Está bien, está muy bien. Tenéis zona arriba, eh. Tenéis zona arriba también para subiros, eh. Ya me voy a ir ya porque no tengo de la derecha, ¿vale? Tenéis muy buena zona aquí arriba, tío. No te subís. A eso me iba a ir yo. Están mirando dos a mí desde enfrente, desde arriba, creo. Más cara dorada. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Están dando! Hasta que salgan ellos, ¿sabes, Campos? No me deja recargar. Están de frente, le puse ya a Campos uno. Bueno. No ha muerto. Faltan tres. Adelante. Están ahí en la paleta. Y nos cierra igual, nos cierra igual, tranquilo. Tenemos que ir, tenemos que ir. ¿Dónde está? En la montaña. Lo veo, lo veo, lo veo. El otro se ha quedado a la derecha en amarillo, eh. El otro se ha quedado a la derecha en amarillo. Míralo. Sí, sí. Lo ha tocado. Recarga, recarga. Recarga, recarga, Campos. Fondo, fondo, fondo. Cartel. No, me mata a mí. La derecha es la tuya. La derecha es la tuya. La derecha es la tuya. A mí, detrás mía, detrás mía. No veo, creo. No veo. Por eso me he cargado a dos, tío. Joder. Me he hecho dos, tío. Me cago en Dios. No tenía balas de nada, ya. No hay nada, tío. Está bien. Joder. Ya, te veo. Solo me ha faltado uno, tío. ¿Qué te ha pido? Por la espalda, Campos. No, eh, disparé uno a la tormenta y voy a ver uno a la derecha. Qué putada, tío. Yo tenía los... Bueno, puede decir, el PS ya ha visto en mi cámara. Pide a mí estar jugando de torresa. Me ha dado pronto. Sí, yo te lo maté uno así. Es verdad, eh. Me vino uno por la tormenta. Le está disparando y no sé si me va todo. Debería reservar. Estoy esperando todavía Durantatu. No voy a estar, pero como... Estoy esperando a ver las fechas aplazadas del clasificatorio del Mundial de Warzone. O sea, cuando sepa las fechas, si coincide, te lo tengo que decir. A ver, tío. Mis 20 puntitos me los he quitado ese, tío. Para que, obviamente, si no puedo ir, que pueda ir otra persona a la cita. Mis 20 puntitos me los he quitado ese, tío. Bueno... ¡Gracias!